Crónicas 20 Crónicas 20 No has sido tú, oh Dios nuestro, el que expulsaste a los habitantes de esta tierra delante de tu pueblo Israel, y la diste a la posteridad de tu amigo Abraham para siempre. Ocho ellos la han habitado, y han edificado un santuario a tu nombre, diciendo, nueve si viene sobre nosotros algún mal, espada, castigo, peste o hambre, nos presentaremos delante de esta casa, y delante de ti, porque tu nombre reside en esta casa. Clamaremos a ti en nuestra angustia, y tú boirás y nos salvarás. 10 Pero ahora, mira que los amonitas y moabitas y los del monte Seir, a donde no dejaste entrar a Israel cuando salía de la tierra de Egipto, por lo cual Israel se apartó de ellos sin destruirlos. 11 Ahora nos pagan viniendo a echarnos de la heredad que tú nos has legado. 12 Oh Dios nuestro, ¿no harás tu justicia con ellos? 13 Pues nosotros no tenemos fuerza contra esta gran multitud que viene contra nosotros y no sabemos qué hacer. 14 Pero nuestros ojos se vuelven así a títrese todo. 14 Estaba en pie ante Yahvé con sus niños, sus mujeres y sus hijos. 14 Vino el espíritu de Yahvé sobre Yahashiel, hijo de Zacarías, hijo de Benahías, hijo de Yehiel, hijo de Matanías, Levita, de los hijos de Asaf, que estaba en medio de la asamblea, 15 y dijo, 15 Atended vosotros, judá entero y habitantes de Jerusalén, y tú, oh rey Josafat. Así os dice Yahvé, no temáis ni os asustéis ante esa gran muchedumbre, porque esta guerra no es vuestra, sino de Dios. 16 Bajad contra ellos mañana. Mirad, ellos van a subir por la cuesta de Sis. Los encontraréis en el valle de Sof, junto al desierto de Jeruel. 17 No tendréis que pelear en esta ocasión. 18 Apostáos y quedaos quietos, y veréis la salvación de Yahvé que vendrá sobre vosotros, oh judá y Jerusalén. No temáis ni os asustéis. Salid mañana al encuentro de ellos, pues Yahvé estará con vosotros. 18 Josafat se inclinó rostro en tierra, y todo judá y los habitantes de Jerusalén se postraron ante Yahvé para adorar a Yahvé. 19 Y los levitas, de los hijos de los kiatitas y de la estirpe de los correítas, se levantaron para alabar con gran clamor a Yahvé, el Dios de Israel. 20 Al día siguiente se levantaron temprano y salieron al desierto de Pecoa. 20 Mientras iban saliendo, Josafat, puesto en pie, dijo, oídme, judá y habitantes de Jerusalén. 21 Tened confianza en Yahvé vuestro Dios y estaréis seguros. 22 Tened confianza en sus profetas y triunfaréis. 21 Después, habiendo deliberado con el pueblo, señaló cantores que, vestidos de ornamentos sagrados y marchando al frente de los guerreros, cantasen en honor de Yahvé, alabá a Yahvé porque es eterno su amor. 22 Y en el momento en que comenzaron las aclamaciones y las alabanzas, Yahvé puso emboscadas contra los amonitas y moabitas y los del monte Seir, que habían venido contra Judá, y fueron derrotados. 23 Porque se levantaron los amonitas y moabitas contra los moradores del monte Seir, para entregarlos al anatema y aniquilarlos, y cuando hubieron acabado con los moradores de Seir se aplicaron a destruirse mutuamente. 24 Judá había venido a la atalaya del desierto y se volvieron así a la multitud, pero no había más que cadáveres tendidos por tierra, pues ninguno pudo escapar. 25 Josafat y su pueblo fueron a saquear los despojos y hallaron mucho ganado, riquezas y vestidos y objetos preciosos, y recogieron tanto que no lo podían llevar. Emplearon tres días en saquear el botín, porque era abundante. 26 Al cuarto día se reunieron en el valle de Beracá, y allí bendijeron a Yahvé. Por eso se llama aquel lugar valle de Beracá hasta el día de hoy. 27 Después todos los hombres de Judá y de Jerusalén, con Josafat al frente, regresaron con júbilo a Jerusalén, porque Yahvé les había colmado de gozo a costa de sus enemigos. 28 Entraron en Jerusalén, en la casa de Yahvé, con salterios, cítaras y trompetas. 29 El terror de Dios cayó sobre todos los reinos de los países cuando supieron que Yahvé había peleado contra los enemigos de Israel. 30 El reinado de Josafat fue tranquilo, y su Dios le dio paz por todos lados. 31 Josafat reinó sobre Judá. Tenía 35 años cuando comenzó a reinar, y reinó 25 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Asuga, hija de Silji. 32 Siguió en todo el camino de su padre Asá, sin desviarse de él, haciendo lo que era recto a los ojos de Yahvé. 33 Con todo no desaparecieron los altos, pues el pueblo aún no había fijado su corazón en el Dios de sus padres. 34 El resto de los hechos de Josafat, los primeros y los postreros, están escritos en la historia de Jehú, hijo de Hananí, que se haya inserta en el libro de los reyes de Israel. 35 Después de esto, Josafat, rey de Judá, se alió con Ocosías, rey de Israel, que le impulsó a hacer el mal. 36 Se asoció con él para construir naves que fueran a Tarsis, y fabricaron las naves Nesjún Geber. 37 Entonces Eliezer, hijo de Dodahías, de Maresá, profetizó contra Josafat diciendo, Por haberte aliado con Ocosías, Yahvé ha abierto brecha en tus obras en efecto, las naves se destrozaron y no pudieron ir a Tarsis. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!